Martín iba a River, ya tenía casi todo firmado con River, tuve una charla con él y le dije que era Boca, le expliqué que él iba a ser ídolo en muy poco tiempo y me dice, bueno, pero yo tengo todo arreglado con River. Me dijo, bueno, fíjate cómo haces para decirle a tu representante que tenía en ese momento que te le venía a Boca y me dijo, me encantaría, pero bueno, viste, hay cosas que... Me dijo, escúchame, por ahí en el tercer partido te putean en River y después que... Y bueno, lo convencí, lo convencí y estábamos ahí en lo del cartonero, vino y la plata que le había ofrecido River se mejoró. Y bueno, sacarle un sope más a Macri era como pedirle peras al olmo de verdad, pero la verdad que Mauricio aguantó bien y Panervo fue de Boca. La paga era para entrar, le quedaba para la zurda, ahorita lo pared y esto vale, cuando pared no, cuando pared no, gol. ¡Gol! 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 ¡Gol!